La Industrial Transformation México es un imán para atraer inversiones a Guanajuato. Destacó el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien señaló que espera que con la ITM 2020 lleguen nuevas empresas a la entidad. Es decir, estas ferias, además de la Jano Fermés de los Expositores, la RAI también nos ha traído muchísimos beneficios porque vienen empresarios, conocen nuestra ciudad, nuestras instalaciones, nuestra infraestructura, ven que somos un gobierno tanto municipal como estatal pro-business, que apoyamos a la inversión, que hay Estado de Derecho y eso nos ha permitido que sigan llegando inversiones. Durante la inauguración de la Jano Fermés, Industrial Transformation México, Rodríguez Vallejo recordó que durante la pandemia del COVID-19 se han dado noticias importantes de inversiones en el Estado que detonan en la generación de empleos. Explicó que Toyota anunció 170 millones de dólares y Purina, 160 millones, así como 1.500 empleos. Nosotros esperamos. Han estado llegando inversiones ya. En lo que va el año, Toyota anunció una inversión de más de 170 millones de dólares. Purina, que tiene su planta en Silao, acaba de anunciar una inversión de 160 millones de dólares con la creación de 1.500 nuevos puestos de trabajo, pero además con la posibilidad de comprar 160.000 toneladas al año de maíz para sus productos, lo cual va a anunciar a más de 2.000 productores. FedEx está haciendo un CEDIS en León por más de 12 millones de dólares. Tenemos en San Miguel, leyendo a Sáenz, que tiene una inversión de 15 millones de dólares. Mave, que tiene esta alianza con General Electric, que en Celaya acaba de contratar a 800 personas durante la pandemia. Es decir, esto es una pequeña muestra de que Guanajuato no se ha detenido y que sigue generando empleos, que siguen llegando inversiones. Más de 10.000 visitantes, 70 conferencias y 1.200 encuentros de negocios es la expectativa de los organizadores de Hannover Fairs México. Su director general, Bernd Roth, destacó que la ITM se suma a la visión del gobernador de Guanajuato de pasar de la manufactura a la mentefactura. También me alegra anunciar que ITM se une al esfuerzo del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo de seguir impulsando de manera decidida el tránsito de la manufactura a la mentefactura a través de nuestro programa dirigido a estudiantes llamado Futuristic Minds, en coordinación con Canieti, Explora, El Yeca y Camexa. En otro esfuerzo por apoyar la reactivación económica, ITM y la RAI decidimos ofrecer de manera gratuita nuestro programa conjunto de más de 70 conferencias y más de 200 oradores nacionales e internacionales donde se abordarán las últimas tendencias, oportunidades y retos de la industria 4.0. Como parte de este evento se ofrecerá una plataforma 360 grados en donde se dotará a las empresas de herramientas para crear un mundo digital donde sus productos y servicios puedan convivir en un espacio virtual. Industrial Transformation México se realizará de manera paralela a la reunión anual de industriales del 28 al 30 de octubre. Entre los temas que se abordarán destacan Big Data, Robots Autónomos y Smart Logistics. TV4 Noticias TV5 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 Noticias